Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy probaremos, que ya lo he comido varios, mejor dicho, el pan de hot dog que hace para día la marca Dulcesa. He de decir que es tierno, esponjoso, no está nada. Y como se puede observar, tiene un ligero dorado en la parte exterior, aguanta perfectamente bien las salchichas que nos vamos a comer, que en esta ocasión son de campo frío. Pues no son de campo frío, son de Oscar Valle. Vamos a darle cuenta que esto se nos queda. Si es verdad que quizás este dorado no es exactamente el que uno está buscando, pero se los ha echado un poco. Si te gusta la blanquita, aquí la tienes. Pues la verdad es que no ha quedado nada mal, eh. Productos día, combinado con marcas como Oscar Mayer y no campo frío, que me he equivocado, y vamos a darle un poquito más de salsa al final. sin escatimar, como a mí me gusta. Buenísimo, no es celoso. Hasta los momentos me he dicho que no es celoso, no sabemos después, porque todo al principio dicen, no tengo celos. Estoy muy caliente, así que sí, sí, nos entenderíamos perfectamente. Álvaro y David están conociéndose y me parece que también están ilusionados.